...gritos justicia por Ayotzinapa. Los ojos y los lentes ladran, invisibles y enrojecidos en los tímpanos de los danzantes. Marcan el ritmo del coraje, sueltan la rienda y sale el llanto, el miedo, la palidez, la tempestad, el pánico. Desbocado con la mano en el aire o el bolsillo, empuñada, entumecida y la plena certeza de que el azul puede llevar al rojo. Gracias.